Más de 40 puntos de acceso de atención ciudadana serán abiertos en el curso de la administración estatal a fin de descentralizar estos servicios. La mañana iniciamos en Ocampo, Angangueo, Nirimbo y Marabatío, que es la primera ruta de la apertura de oficinas de atención ciudadana. Juan Antonio Iztláhuatl Orihuela, director de atención ciudadana, mencionó que al trasladar parte de las funciones de la dependencia hacia algunos ayuntamientos, podrá mejorar la calidad de atención y fortalecer la presencia gubernamental. Nos va a permitir que el Estado asuma la responsabilidad política, legal que le corresponde, social que le corresponde y que cada quien pueda hacer la tarea que le compete. Precisó que no se plantea una gran inversión para instalar los módulos de los ayuntamientos. Es, dependiendo de la voluntad de los presidentes municipales, no queremos que haya más gasto, sino lo único que queremos es que se aperture una ventanilla, módulo u oficina. Agregó que en la zona de Tierra Caliente ha sido más complicado el ingreso de la dependencia, por lo que aún no se proyecta su presencia en la región. Ante la problemática tan compleja que están viviendo de inseguridad, pues es muy difícil que atención ciudadana pueda entrar sin este diálogo de los presidentes municipales. Especificó que para iniciar los trámites para la apertura de un módulo de atención ciudadana en el municipio y obtener apoyos de la dependencia, se debe dirigir el alcance del gobierno del Estado y la Secretaría de Gobierno o Seguridad Pública. Con información de Fátima Paz, Informa Acuasar TV. Fátima Paz